El asesinato de George Floyd provocó protestas inauditas en Estados Unidos. Se acusó a la policía de violencia racial y al gobierno de complicidad y de aupar el racismo. El movimiento Black Lives Matter, iniciado en 2013, buscaba reclamar la poca importancia de las vidas negras en la sociedad estadounidense. Tras la muerte de Floyd en 2020, tomó relevancia internacional y las protestas llegaron a todos los rincones del planeta. Y la sensibilidad aumentó tanto que hasta Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, película de 1939, considerada como un hito de la historia del cine, fue retirada temporalmente de la plataforma HBO Max por incitar al racismo. Evidentemente, regresó a la plataforma. Lamentablemente, algunas protestas comenzaron a tornarse violentas. Un movimiento conocido como Antifa, formado por activistas supuestamente antifascistas, atacaron a grupos neonazis y de extrema derecha, pero también provocaron cuantiosos daños materiales. La estatua de Cristóbal Colón de San Francisco, California, fue vandalizada hasta en tres ocasiones, motivo por el cual debió ser retirada. Estatuas de expresidentes también sufrieron vandalismo. Thomas Jefferson, Andrew Jackson y hasta George Washington. El Museo de Historia Natural de Nueva York retiró por precaución la estatua de Theodore Roosevelt. En su cuenta de Twitter y diversos discursos, Trump no tenía en sus planes calmar la situación. Trump insistía en la ley y el orden. Se vestía de juez y jurado, amenazando con hasta 10 años de prisión para cualquiera que participase en altercados. El muy débil alcalde de la izquierda radical, Jacob Frey, debe actuar y poner a la ciudad bajo control o enviaré a la Guardia Nacional. Cualquier dificultad y nosotros asumiremos el control. Cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. La guerra de la izquierda 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 Hoy nos marchamos y nos desciendes de la paz De todos los hombres que nos han derrotado a la policía y la injusticia Y la injusticia Cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. En apenas un mes de protestas, 30 personas murieron, 26 de ellas heridas de bala. Palabras atribuidas a Walter E. Headley, jefe de la policía de Miami, Florida, en 1967. Solo hay una manera de manejar a los saqueadores y pirómanos durante un disturbio y es dispararles a la vista. Cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo. En ese año, 1967, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos vivía su apogeo. Algunas protestas provocaban daños materiales, por lo que este oficial ordenó a sus subordinados combatir a los manifestantes con escopetas. Más de medio siglo después, Trump utilizaba esta cita. Twitter advirtió en el post de Trump que violaba las reglas de la plataforma por incitación a la violencia. Pero Trump continuaría. Los periodistas tenían la culpa de las protestas, pues eran personas verdaderamente malas con una agenda enferma. La pandemia continuaba descontrolándose mientras la violencia crecía y él había escogido un pando. El 23 de agosto de 2020, tres meses después del asesinato de Floyd, Jacob Blake, un hombre afroamericano, fue disparado cuatro veces por la espalda por un oficial de la policía en Kenosha, Wisconsin. Quedó paralizado de cintura para abajo. Los disturbios llegaron a dicha ciudad. Dos noches más tarde, el 25 de agosto, Kenosha sufrió más violencia. Kyle Rittenhouse, un chico de 17 años que había llegado a los disturbios desde Illinois, asesinó a dos personas e hirió a una tercera. Rittenhouse, menor de edad, había llegado a los disturbios para defender a la policía de las protestas. Estaba armado con un rifle. En una disputa contra un hombre que portaba una pistola, Rittenhouse apretó el gatillo. Otra persona trató de quitarle el rifle al menor de edad, por lo que éste le disparó cuatro veces. Rittenhouse disparó a quienes le persiguieron, pero no acertó todos los tiros. Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Hoover, de 26, resultaron muertos. Actualmente, Rittenhouse espera juicio tras ser acusado de múltiples cargos, incluyendo portar armas siendo menor de edad y dos cargos de asesinato en primer grado. Trump, por supuesto, no condenó al asesino. Lo defendió. Se estaba intentando alejar de ellos, supongo. Eso parece. Y entonces se cayó. Y le atacaron muy violentamente. Supongo que estaba en grandes problemas. Probablemente hubiese sido asesinado. Honro la aplicación de la ley. No estaríamos aquí ahora mismo si no fuese por la aplicación de la ley. Debemos de tener esta ideología horrible de extrema izquierda, que parece estar imponiéndose en nuestro país. En total, los daños tuvieron un valor de hasta 2.000 millones de dólares y hubo 15.000 detenidos. La historiadora Carmen Varela aporta al respecto. Primero, un problema muy principal. Digamos que el racismo contra la población negra, que a causa de la esclavitud es cuantitativamente mucho más numerosa que las otras minorías raciales, que son también muy denostadas, pues como japoneses, como mexicanos, y ya no vamos a hablar de las poblaciones amerindias, que prácticamente acabaron con gran mayoría de las tribus. Hay ahí un problema aún. Primero, la invisibilización de los otros grupos que sufren esa presión racista de una manera también absolutamente brutal, sobre todo lo que concierne a temas tan fundamentales como la salud o la educación. Pero si nos centramos en el problema negro, que evidentemente son mucho más numerosos, sobre todo los estados del sur de Estados Unidos, que son los que tradicionalmente tenían las plantaciones de tabaco y algodón, van a instaurar lo que llaman la segregación. Iguales, pero somos diferentes. Y se crean esas famosas escuelas de blancos, de negros, los espacios peros en los transportes públicos para los negros, una sociedad absolutamente irrespirable. Ese movimiento segregacionista del sur se va acrecentando, sobre todo cuando el presidente José Borges implanta una serie de políticas, sanciona y presbicita la segregación, y esto va llegando a Nueva York, va llegando a Boston, va llegando, digamos, a los tradicionales estados libres. Si vas a la historia, hay cifras que son absolutamente sangrantes, como para ejemplo, que entre 1830 y 1950 se lincharon libremente con testigos multitudinarios a más de 4.000 negros. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, etc., etc., no es políticamente correcto en todo el mundo, y ahí se vuelve a incluir Estados Unidos. Gracias a eso, la parte norte de Estados Unidos vuelve a su política de, entre comillas, igualdad. Aunque no exista segregación oficial, en realidad la hay. Las escuelas buenas siempre están en barrios blancos, siempre tienen muchos más recursos, más dotaciones, más becas. Es decir que, en realidad, la segregación se ha suprimido de manera oficial, pero es una desigualdad absolutamente feroz. Cuando Barack Obama sale elegido primer presidente negro del país, se abre, de verdad, un espacio de esperanza frente a este problema que está tan absolutamente enquistado en Estados Unidos. En el 17 llega Trump, y cuando llega Trump es como el horror. Nacen estos movimientos supremacistas, incluso hacen una especie de convención para que todos los grupos supremacistas blancos se unan, que fue en Saplot, había una pequeña manifestación de contramanifestantes, pues agarró el coche y se lanzó contra ellos. Mató a una persona y hirió como a 18, 19. A partir de la llegada al poder de Trump, empiezan a crecer estos movimientos supremacistas que, evidentemente, van a desembocar en lo nunca visto, que es el asalto al Capitolio. No, 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 no. Joe Biden fue el escogido por parte del Partido Demócrata como rival de Donald Trump en las elecciones de 2020. Biden no se había presentado en 2016 debido a la reciente muerte de su hijo, Bob Biden, a causa de un tumor cerebral. El vicepresidente de Barack Obama encontró a duros rivales como Elizabeth Warren, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg o su futura vicepresidenta Kamala Harris. Pero su principal contrincante fue Bernie Sanders, el senador por Vermont. Ambos rozaban los 80 años. Los demócratas prefirieron a Biden, centrista, antes que a Sanders, de carácter más progresista. Biden alcanzó 16 millones de votos y 2.716 delegados por 9 millones de votos y 1.112 de Sanders. El 29 de septiembre de 2020 se llevó a cabo el primer debate presidencial. El moderador Chris Wallace, de Fox News, tuvo dificultades para controlar el debate debido a las continuas interrupciones y faltas de respeto de un Trump desquiciado. Las elecciones se acercaban y la movilización de votantes era absoluta. Los seguidores de Trump no parecían tener previsto abandonar a su presidente en el momento de la verdad, pero los contrarios a su caótica gestión procuraban exponer a Trump y ridiculizar a sus seguidores. La histórica elección llegaría hasta el cine. En octubre de 2020 se estrenaría Borat Subsequent Movie Film, Delivery of Prodigious Bride to American Regime for Make Benefit One's Glorious Nation of Kazakhstan, conocida en España como Borat, siguiente película documental. La segunda parte de Borat se estrenaría en Amazon Prime y estaría totalmente centrada en la política norteamericana, con el personaje de Sacha Baron Cohen viajando a Estados Unidos por encargo de su país para entregar a su propia hija como soborno al presidente de Estados Unidos, posteriormente al vicepresidente Mike Pence y finalmente a Rudy Giuliani, abogado personal de Trump. Baron Cohen se alojaría durante una semana sin poder dejar de interpretar al personaje con dos fanáticos de Trump en una cabaña en plena primera ola de la pandemia de COVID-19. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar encerrados aquí? Bueno, no estoy seguro, hasta que pase este rollo del COVID-19. ¿Qué es más peligroso, este virus o el demócrata? ¿Los demócratas? ¿Los demócratas? Creo que esto es de los demócratas con Obama y creo que se remonta a los Clinton, cuando ocuparon el cargo. ¿Este Clinton? ¿Ellos hicieron este plan? Sí. Sí. ¿No es guay? Los Clinton son malvados. Muy malvados. Se dice que torturan niños. Así la adrenalina les fluye por el cuerpo, se las extraen de sus glándulas suprarrenales y se beben su sangre o lo que salga de... Yo eso lo he oído. Sí. ¿Hillary Clinton bebe la sangre de niños? Eso hemos oído. Al menos yo. Es lo que se rumorea. Sí. Por suerte para por mí, fui acogido por dos de los más grandes científicos de América. Cuánon, la teoría de la conspiración estrella de la extrema derecha en Estados Unidos, está centrada en destacar un supuesto movimiento oculto que trata de hundir a Trump y a sus seguidores. Baron Cohen asegura que los dos hombres con los que pasó su semana en la cabaña no eran malas personas, sino que sus ideas estaban profundamente ancladas en su cabeza y eran incapaces de despertar. Vivían en una realidad paralela, en el escenario alternativo de Trump. Baron Cohen también fue disfrazado a un rally de seguidores del presidente en plena pandemia y con ninguno de los asistentes portando mascarillas ni practicando el distanciamiento social. Cantó una canción que encantó a todos los presentes. Obama fue un traidor, pertenece a la cárcel. El corona es un bulo liberal. ¿Qué vamos a hacer con Obama? ¿Inyectarle con la gripe de Wuhan? Vale, periodistas, ¿quién quiere inyectarles con la gripe de Wuhan? ¿Quién quiere descuartizarlos como hacen los árabes? ¿Qué vamos a hacer con los periodistas? ¿Descuartizarlos como hacen los árabes? ¿Qué vamos a hacer con los científicos? ¿Qué tal dárselos de comer a los osos? ¿Qué tal casearlos como hacían los alemanes? La película ganaría dos lobos de oro a Mejor Película de Comedia y Mejor Actor Protagonista de Comedia y sería nominada a dos Oscar en las categorías de Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz de Reparto. El previamente mencionado exalcalde de Nueva York y abogado personal de Trump, el veterano Rudy Giuliani, volvería a la esfera pública tras su escándalo en la película cuando fue entrevistado por María Bacalova, nominada al Oscar e intérprete de la hija de Borat, Tutar, que se hacía pasar por una menor de edad. Tras la entrevista, Bacalova y Giuliani subirían a la habitación del hotel de ella y Giuliani, de 76 años, tendría un comportamiento extraño, pero el exalcalde de Nueva York volvería a ser protagonista unas semanas después. La situación de Trump era muy mala en las encuestas y su popularidad caía en picado, pero su apoyo seguía creciendo sin parecer importar nada de esto en la población vinculada a la extrema derecha. Aún así, todos los que se alejaban de esta ideología se aliaban en su contra, incluso en su propio partido. Mitt Romney, candidato republicano en 2012, siempre muy contrario a Trump y que había votado a favor de su destitución en su juicio político, continuaba firme contra el presidente. Meg Whitman, empresaria, miembro de las campañas de Romney en 2008 y 2012, declaró que Trump no sabía cómo hacer funcionar un negocio, mucho menos la economía del país. El popular actor y exgobernador de California, compañero de partido de Trump, Arnold Schwarzenegger, también tenía muy claro que era el rival a batir. Las continuas vejaciones de Trump contra John McCain también provocaron que republicanos de Arizona ampliasen su desprecio hacia la reelección de Trump. Carly Fiorina, rival de Trump en las elecciones primarias de 2016, a quien había insultado por su aspecto físico, aseguró que las elecciones estadounidenses eran una opción binaria y que no podía apoyar a Trump. El secretario de Estado de George Bush, Colin Powell, respaldó a Biden como futuro presidente y cientos de casos más. En noviembre de 2020, Trump perdería en estados clave como Wisconsin, el estado de las protestas de Kenosha, Pennsylvania, el estado natal de Biden, y Arizona, el estado natal de McCain. Pese a mantener el apoyo en territorios vitales como Ohio y Florida, no había podido revertir la tendencia de las encuestas. Había sido derrotado. La participación batió todos los récords. Trump había incrementado considerablemente sus votos de 2016, pero la movilización en su contra había permitido que Joe Biden alcanzase los 81.282.888 votos, récord histórico de cualquier candidato en Estados Unidos. De esta forma, logró alcanzar 306 votos electorales por 232 de Trump. Pero entonces Trump y todo su equipo anunciarían a viva voz su nuevo escenario paralelo, uno desesperado y muy peligroso. Todo había sido un fraude. Los resultados de esta noche han sido fenomenales. Nos hemos estado preparando. Teníamos literalmente todo preparado para salir y celebrar algo tan bonito. Esto es un fraude. Una vergüenza para nuestro país. Hemos ganado estas elecciones. Iremos a la Corte Suprema. Queremos que el conteo se pare. No queremos que se encuentren más votos. ¿Crees que somos estúpidos? ¿Crees que somos tontos? Vamos a ganar estas elecciones. De hecho, las hemos ganado. Solo hay que contar los votos correctamente. Esto es un esfuerzo coordinado del corrupto partido demócrata. Pero no vamos a dejarles salirse con la suya. Nuestros votos se están contando en Alemania y en España por una compañía de afiliados de Chávez y Maduro. Habrá una transición tranquila a una segunda administración de Trump. Estamos listos. Tras su derrota y las constantes acusaciones de fraude, Trump había realizado llamadas buscando votos extra. Charló con el secretario de Estado de Georgia, estado que había ganado Biden, de la siguiente forma. No hay nada malo en decir que habéis recalculado. Mira, lo único que quiero que se haga es esto. Quiero que se encuentren 11.780 votos. No puedes dejar que esto pase. Es un gran riesgo para ti y para tu abogado Ryan. Es un gran riesgo. El 6 de enero de 2021 era la fecha de la votación del colegio electoral que debía certificar a Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Aquel día, una horda de seguidores de Trump asaltaría el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. El 6 de enero de 2021 es un gran riesgo. El 6 de enero, fecha de la confirmación de Biden por parte del Congreso, se llevó a cabo el Meeting Save America. Salvar América. Con discursos de Donald Trump y Rudy Giuliani. ¡Vamos a ir a la capital y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas! Se destrozaron ventanas, se rompieron figuras y se asaltaron despachos. Los congresistas debieron ser evacuados. A lo largo del asalto se encontraron artefactos explosivos improvisados. Una manifestante trató de escalar a través del ventanal de una puerta y fue disparada boca a jarro por un agente, cuya misión era evitar que ninguna persona superase ese punto. El presidente decidió atacar entonces a una de las últimas figuras aparentemente intocables en su entorno. La de su leal vicepresidente, el ultraconservador Mike Pence. Cuando Pence certificó la victoria de Biden, un mero trámite democrático encargado al vicepresidente en el cargo, Trump expresó que Pence no había hecho lo que debería haberse hecho para proteger al país y a la Constitución. Sus seguidores empezaron a llamar a Pence traidor y, durante el asalto al Capitolio, expresaban que el vicepresidente debía ser ejecutado mediante la horca. Trump publicó entonces un vídeo en su cuenta de Twitter. Fueron unas elecciones arrolladoras, todo el mundo lo sabe, pero ahora tenéis que iros a casa. No queremos que nadie salga herido. Estas fueron unas elecciones fraudulentas. Ahora, iros a casa. Os amamos, sois muy especiales. Las cuentas de Trump, tanto en Twitter como en las demás redes sociales, fueron suspendidas de forma permanente. Había sido expulsado de las plataformas. Trump terminaría por declarar que aceptaba ceder el poder, pero se negaba a aceptar totalmente su derrota y de ninguna manera asistiría a la inauguración del nuevo presidente. Una tradición democrática histórica que pretendía romper. El asalto al Capitolio se saldó con varias muertes. Cuatro manifestantes fallecieron y un policía perdió su vida. Tras varias horas, los congresistas volverían a sus puestos y certificarían al nuevo presidente. Se rumorearon posibles declaraciones de incapacitación para expulsarle del poder de forma inmediata y muchos de sus miembros de gabinete abandonaron inmediatamente sus cargos tras el ataque. Finalmente, se le permitió mantenerse en el poder durante sus dos últimas semanas, sin redes sociales, sin apoyos cercanos y con otro proceso de impeachment abierto debido a haber provocado el ataque del Capitolio. Pere Franch expone la relación del asalto con las palabras de Trump y el resultado de su segundo impeachment. Un asalto fomentado, auspiciado, animado totalmente por sus palabras y sus discursos. Provocó el segundo impeachment. Ya no era presidente cuando se votó, pero bueno, le hubiera impedido presentarse dentro de cuatro años y nuevamente el Senado votó en contra. En este caso fueron más los republicanos que votaron a favor de que se le destituyeran, pero no se consiguieron tampoco los dos tercios que se necesitaba. Algunos republicanos parecieron recapacitar. El gran amigo de John McCain, el discutido Lindsey Graham, evolucionó de esto... La exoneración llegará cuando el presidente Trump sea reelegido, porque el pueblo de los Estados Unidos está harto de esta mierda. A esto. Trump y yo hemos tenido un viaje increíble. Odio terminar así, Dios lo odio. No contéis conmigo. Suficiente es suficiente. He intentado ayudar, pero no compro esto. Suficiente es suficiente. Tenemos que acabar con esto. Había necesitado cuatro años completos y un ataque a su propia integridad física. Pero a la hora de la verdad, de nuevo, no se atrevería a condenar a Trump. Esta vez el senador Romney no estuvo solo. Fueron siete republicanos los que votaron para condenar al ya expresidente. Richard Burr de Carolina del Norte, Bill Cassidy de Louisiana, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, el propio Romney de Utah, Ben Sass de Nebraska y Pat Toomey de Pensilvania. Todos los demócratas votaron para condenar a Trump, pero el resto de senadores republicanos declararon al 45º presidente inocente y, de esta forma, no inhabilitaron su futuro político. El 20 de enero de 2021, Joe Biden juraría su cargo como 46º presidente de Estados Unidos. Biden se convertía en la persona de mayor edad en acceder al cargo. Tenía 78 años. Además, el cargo de vicepresidente sería ocupado por primera vez por una mujer, la vicepresidenta Kamala Harris. El partido demócrata recuperaba el poder tras cuatro años. Los expertos que han colaborado con sus testimonios en la elaboración de Potus 45, la presidencia de Trump, ofrecen sus conclusiones a uno de los periodos presidenciales más caóticos y desastrosos de la historia estadounidense. Hay un segmento de la población que normalmente solo ve Fox News, que debe oír solo las radios de los telepredicadores. En este mundo que se ve y se siente de esta manera, ponen a Trump como su referente. No importa que maltrate a las mujeres, no importa que tenga fiascos económicos, todo se lo perdonan porque es el líder, que es un líder machista, que es un líder populista, que se identifica con su pueblo, con una parte del pueblo americano, y que habla con un lenguaje sencillo, claro y directo. No ha sido un mal sueño que ya pasó, no ha sido un episodio, sino que ha sido alguien capaz de entender el caldo de cultivo de crisis en la sociedad estadounidense y en muchas otras sociedades en todas las latitudes. Juan, federa a toda esta gente absolutamente reaccionaria, muy inculta, porque evidentemente están dispuestos a creerse cualquier cosa, como cuando dijo que había que intentarse elegir a combatir el COVID. Toda esta gente que normalmente tiene un bajo nivel educativo, que están muy tocados por la crisis y que evidentemente no los hace ni maldita gracia que vengan otro tipo de trabajadores a competir con ellos, se federa. Federa todo ese descontento que en realidad es una mezcla de muchísimos factores, pero que siempre es mucho más fácil echarle la culpa al otro. Era una sociedad dividida en valores, miradas políticas, nivel de renta, etcétera, evidente. Era una sociedad muy preocupada por la inmigración, que vive la paradoja de que su economía va a tope gracias a la inmigración ilegal, pero a la vez quieren regularla para que no se cambie su forma de vida. La diversidad que nos enriquece, el respeto, la ayuda, la misericordia, estos son mensajes que calan mucho en la opinión pública estadounidense. Continuos conflictos no laborales, étnicos, el aumento de la xenofobia, del racismo, han florecido lamentablemente incidentes racistas, no solamente cometidos por la policía, sino por grupos como son el Ku Klux Klan, como organizaciones llenamente xenófobas, racistas. El hecho de los abusos policiales no son gratuitos. El por qué se apalean negros y asiáticos de la mano de faciones del Partido Republicano que de alguna forma han radicalizado el discurso. Trump ha sido un presidente nefasto en todos los sentidos, no solo en la política exterior, sino también en el interior. Ha fomentado la polarización y la división como ningún otro presidente antes. No, América para los americanos. Lo que es increíble es la poca conciencia histórica que tienen cuando, como han prácticamente asesinado a toda la población nativa amerindia, todos ellos son inmigrantes. Todos descienden de inmigrantes. Pero no, ahora mismo, con el tiempo, se han vuelto los white, anglosanson, and protestant. Cuando ha habido abusos policiales clarísimos en contra de la mayoría negra ya han salido la gente a las calles a protestar. Bueno, pues su actitud ha sido la de acusarlos de vandálicos. Pues no ha entendido, no ha sabido entender el malestar y la rabia, la indignación de este sector de la población. Al contrario, ha exacerbado aún más estos sentimientos. Ha sido provocativo y ha acusado a las organizaciones de estar detrás de estas protestas, de ser sectarias, radicales, ultraizquierdistas. La sociedad sigue muy polarizada, va a seguir polarizada. Y la preocupación que existe es si el partido republicano puede volver a la senda constitucional a intentar buscar un candidato que pueda competir con este bravucón y que pueda de alguna forma rebajar la enorme tensión que hoy vive la política nacional de ese país. Una polarización y una fragmentación muy, muy, muy fuerte. Una brecha muy importante entre partidarios y detractores de haber diferencias, contraposición de opiniones, pero no un cuestionamiento tan radical del propio sistema democrático. Es que esto es lo que realmente de los ojos europeos cuesta entender, ¿no? Que desde la propia presidencia se diga que una institución como las elecciones norteamericanas pues han sido un fraude. Que lo diga el presidente sin ninguna prueba, que presente decenas y decenas de denuncias. Oiga, es que no hay ningún indicio de que haya habido fraude o irregularidades, ninguno. Es muy interesante conocer el sistema político estadounidense, el mejor de los sistemas que hay actualmente, o el menos malo, por lo menos es bajo nuestros valores. Y afortunadamente todos los sistemas de check and balances han funcionado relativamente bien. En Brasil, por ejemplo, Jair Bolsonaro, al no haber un sistema de check and balances y son unos contrapesos tan fuertes, sí que ha tenido mucho más margen para destrozar o acabar con cierta institucionalidad o ciertas tradiciones políticas en el país. Más allá de todos los puentes que haya quemado la administración Trump, afortunadamente los sistemas de contrapesos del propio sistema estadounidense han permitido que muchas de las cosas que prometía que iba a hacer, afortunadamente no las pudiera materializar en la práctica, ¿no? No ha sabido escuchar a los demás, no ha sabido someterse a la evidencia racional y científica. Viene de una trayectoria empresarial que está salpicada por esa forma tan personal de entender las cosas, tan ideónica, tan manipuladora, tan egoísta, su llegada a la Casa Blanca. Lo ha hecho siendo acentuarlo y acentuarlo en aspectos que tienen que ver especialmente con la comunicación. ¿Dónde ha tenido éxito? Pues en su cuenta de Twitter. Debo a tener más de 80 millones de seguidores. Si les ponía sus opiniones directamente a sus seguidores en Twitter, ellos le creían. El presidente Trump tiene unos seguidores que creen lo que quieren creer solamente. Entonces, con muchos argumentos que se les pueda ofrender, pues no van a salir de ahí. Y eso es lo que explica que Donald Trump, lejos de haber sido penalizado en las urnas, aumenta su respaldo electoral. Lo que pasa es que la alarma que generó consiguió movilizar para que Joe Biden fuera votado por más que ningún otro presidente nunca. No quiere decir que vuelva a ganar Trump si se presentara en las siguientes elecciones, pero sí que las sociedades siguen divididas y fragmentadas. Se sumaron a sus filas nueve millones de personas más. O sea, cosa es que a los demócratas le votó a un torneo bajante. Un saldo, a lo mejor no fue suficiente, pero subir nueve millones de dos de una vez en la otra es muy significativo. El abandono de los acuerdos de Kioto, de París, le sitúa obviamente en una situación de enorme desprestigio y además entristece y también desincentiva la participación en esos organismos internacionales. La época de Donald Trump ha sido una época muy oscura para Estados Unidos, que ha creado grandes tensiones y que vamos a ver si la administración Biden es capaz, este nuevo escenario de cuatro años, de poder volver, y en este caso a la normalidad. Estados Unidos está llamado a formar parte de ese eje que va a intentar con Europa, con Australia, con otros países aliados también de África y de Asia, poder contener este nuevo bloque que emerge, como es China, como es esa nueva Rusia, como es Irán, los conflictos del mundo árabe inacabado. No va a ser una tarea fácil, la comunicación es una buena herramienta, es una herramienta importante y la vuelta a su caucidad natural, pero aún así la tarea que tiene la administración Biden es muy difícil, es ardua y será larga y costosa. Estados Unidos tiene que retomar algo que tradicionalmente siempre se había hecho, pararse a pensar una gran estrategia, una gran estrategia a 20 años vista. Ese es el gran reto de la administración Biden. Por supuesto, primero también contener esos espacios donde se escapa el poder o donde la imagen está denostada, pero en paralelo tiene que correr una gran reflexión estratégica al máximo nivel sobre dónde puede y quiere estar Estados Unidos los próximos 20 o 30 años. La administración Biden ha de buscar alianzas estratégicas, una alianza clara, está en América Latina, otra alianza clara está en la Unión Europea, por supuestísimo, en otros países del torno occidental, Canadá, etc. Y yo creo que esas alianzas nos unen de raíz, aunque tengamos nuestras diferencias. Ahí está el gran desafío, pero también está la gran posibilidad de construir y de mantener algo que nos ha costado mucho levantar y cree ser defendido. Los sistemas democráticos no son tan poderosos como pensamos, tan inmutables, son frágiles y una ola de populismo como la que tuvieron que vivir con él se puede volver a repetir dentro de cuatro años y se vuelve a presentar. Y los populismos son una nueva fuerza cada vez más numerosa y en más países donde pueden hacer mucho daño. Pues nos hace recapacitar y hay que trabajarlo cada día y no hay que dar por eso que porque ya tengamos un sistema democrático no pueda haber elementos que lo fragilicen y que lo dañen y que incluso lo pongan en peligro. La democracia está viva y como algo vivo hay que cuidarlo y alimentarlo constantemente. La democracia está viva y como algo vivo. La democracia está viva y como algo vivo. La democracia está viva y como algo vivo. Gracias por ver el video.